La palabra a la compañera colega Lucía Plasencia. Gracias, señor presidente. No sé si habrá la posibilidad de constatar coro, por favor, en un tema tan importante, de eso que estamos con el pleno vacío. No sé, señor presidente. Lo haremos luego de su intervención, colega. Muy amable, gracias. Señor presidente encargado, colegas asambleístas, ciudadanía que nos escucha por los diferentes medios de comunicación, ojalá nos esté escuchando el señor ministro de Interior Carrillo, porque yo pienso que es un tema muy importante lo que hoy estamos tratando aquí en el pleno de la Asamblea Nacional. Decirle al señor ministro que simboliza la columna vertebral de la seguridad ciudadana de nuestro país. Representa. Perdón, 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 un momento, colega. Muchas gracias. Les ruego a los colegas asambleístas si fueran tan amables de poner atención a la compañera. Gracias. Por favor, continúe, colega. Muy amable, señor presidente. Yo le decía que el señor ministro simboliza la columna vertebral de la seguridad ciudadana de nuestro país. Representa el pleno respeto a los derechos humanos y a la estabilidad ciudadana. Que lamentablemente hoy vemos tan fragmentada. Sin esa columna, ¿cómo esperamos seguir caminando? Cuando somos testigos de hechos atroces e inhumanos que han vivido muchos de los PPLs y muchos también de los ciudadanos de las familias ecuatorianas que han sido voz popular en el presente año. El presidente Lazo siempre manifiesta que Ecuador actualmente está en los planos estratégicos internacionales que cuenta con visibilidad. Claro que cuenta con visibilidad, pero por la alerta roja que tenemos como país en materia de seguridad. Los únicos récords internacionales que tenemos dan vergüenza. Hemos iniciado este año con más de mil fallecidos por el crimen organizado. Con sicariatos a la luz del día en diversas provincias. Con la desangrante imagen de las lágrimas de un hijo ante el deceso de su padre. Con ataques a ambulancias, a mujeres, adolescentes e incluso a menores de edad. ¿Cómo podemos seguir confiando en un ministerio cuando quienes se suponen que nos dan seguridad presuntamente podrían estar aliados con quienes incumplen la ley? Somos el ojo del huracán, de la delincuencia organizada, del tráfico, de la inseguridad. Y como legisladora, me da impotencia ante esas imágenes de tristeza y desesperación de las familias víctimas. Cuando nosotros solo podemos fiscalizar su gestión, señor ministro. Y en ese rol fiscalizador, porque no solo nos autoriza la ley orgánica de la función legislativa, sino que nos alienta a esta realidad. He preguntado sobre los principales cambios que actualmente están haciendo a los centros de rehabilitación social, específicamente por algo grave que está sucediendo en Loja. Y es que movilizan frecuentemente a las personas privadas de libertad por los altos niveles de hacinamiento sin ninguna planificación. Por ejemplo, 15 personas privadas de la libertad regresaron ahora al centro de Loja, desde el centro del Turi de Cuenta, debido a la alta peligrosidad que se vive en el mismo, pues cobró 20 vidas el último amonitamiento. Es otro episodio que se renueva el debate sobre la violencia en el sistema penitenciario y en la falta de control por parte del gobierno. Sin embargo, en enero del presente año, 108 presos que cumplían su condena en la cárcel de Loja fueron trasladados hacia el centro de rehabilitación El Turi, cuyo objetivo era descongestionar el reclusorio local. Es decir, están devolviendo a las personas que fueron enviadas en un inicio. ¿Qué clase de organización es esta? Es clara la falta de planificación y el Ministerio de Interior solo actúa de forma posterior a la crisis. Y es así, señor ministro, que nace mi segunda pregunta hacia usted, la misma que se basa en que enero del 2022, el presidente anunció desde Guayaquil la entrega de nueve millones de dólares para fortalecer a la Policía Nacional. ¿Su ministerio ya ha direccionado dicha asignación presupuestaria? ¿A qué área de seguridad se ha dirigido dicha asignación? Porque han pasado más de tres meses y no me acabe aún que no se reciban esos recursos. La Asamblea Nacional presentó un informe con más de 120 recomendaciones para el sistema de rehabilitación social trabajadas por la Comisión de Seguridad Integral que preside mi colega compañero, Javiro Narváez. Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también le presentó recomendaciones a su cartera de Estado. Y aún así, no vemos soluciones. ¿Qué más podemos hacer cuando todos los frentes le presentan propuestas que no son tomadas en cuenta? Por Dios, señor ministro, disponga el compromiso de su cartera de Estado para trabajar desde estos espacios con distintos frentes. Ya es hora, por favor. Hoy le presento una medida que puede ser parte de la solución, que es la importancia de implementar un enfoque de justicia terapéutica en nuestro sistema penal y en la política criminal, en esa política criminal nacional que tanto está esperando para tratar problemas de consumo de sustancias estupefacientes como un problema de salud pública y con un régimen normativo direccionado hacia un tratamiento de rehabilitación. Y sí, ministro, eso significa un esfuerzo enorme para todas las autoridades, pero aún así es la plataforma idónea para restaurar la paz en este país. Demuestre que el poder legislativo y ejecutivo, aunque sean diferentes, pueden trabajar por un objetivo común, nacional y urgente. Ante el Pleno, solicito que se dé respuesta directa a las inquietudes que planteé hoy para que la respuesta no a esta legisladora, sino a la ciudadanía y a quienes temen salir de sus casas por el nivel de inseguridad, porque yo también soy uno de ellos, porque todos los que estamos aquí podemos ser víctimas de este nivel de inseguridad, porque después de las noticias que vemos diariamente, realmente da desconfianza plenamente en quienes se suponen que nos deben dar seguridad ciudadana. Y todos queremos confiar en su ministerio. Si va a poder velar, si va a poder proteger por esta seguridad ciudadana de todas las familias ecuatorianas. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias.